¡Hola! ¿Qué tal Glamours? ¿Cómo les va? Como ya habrán leído en el título, hoy les hablaré acerca de mis 10 canciones favoritas de la banda Pretty Boy Plus. Les explicaré primero por qué escogí hablar de mis 10 canciones favoritas de esta banda. Entre los recientes días, más específicamente en el pasado, el vocalista de esta banda le dio like a mi página de Facebook. En forma de agradecimiento estoy haciendo este video. ¡Comenzamos! En el número 10 tenemos una balada. Una balada con mucho sentimiento, otra digamos que habla, puede ser de una amistad, una relación en la que una pareja le esté diciendo a su pareja que cuando necesite un amigo, ahí estará. En el puesto número 10 tenemos One You Need a Pro. Y esta es mi parte favorita y pues también puede que sea el solo. En el número 9 está una canción no muy conocida, tampoco la calidad del audio es muy buena, sin embargo es un tema que tiene mucho poder, mucha actitud, por lo cual está en la número 9, Straight Bullets. Y esta es mi parte favorita del tema. En el número 8 tenemos otra balada, que habla de una persona que pues podría ser la vela en tu camino. En el número 8 tenemos a Cándole Inputar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tenido que ir a alejar de esa persona sin siquiera despedirnos? Si tendrán que ser algunos minutos con esa persona antes de dejar de verla por un tiempo, aunque sabes que un poco de tiempo después podrán verla de un hago, pero ya no sabrás si rumir. Es por eso que en el puesto número 7 está Far Away. ¡Gracias! 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 Muchas de las veces cuando estás con esa persona no dejas de pensar en qué es lo que podrías hacer con esa persona antes de que se paren o algo, o por algunas cuestiones del destino se tengan que separar. Tienen que disfrutar como si fueran los últimos momentos en los que están juntos. Y cuando lo logran se sienten como ángeles salvajes en esa noche que serán libres. En el puesto número 6 tenemos a Walt Inputar. ¡Gracias! 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 Podemos contar a la infinidad de bateristas que hay en este medio, en este género, y muchos de ellos son excelentes bateristas. Y en Pretty Boy Floyd no es la sección, el baterista Kerry Kane nos aprende en este siguiente tema, en el puesto número 5, su nombre es Leatherboy with electric toys. En la posición número 4, decidí poner esta canción porque empieza como si fuera una balada y poco a poco va aumentando gradualmente hasta llegar a ser un tema de Hard Rock. En el puesto número 4, Shut Up. Oh, 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 Shut Up. You've got the gift of gab, you think you've got me all locked up. Trapped in a meager world of excited. Poco a poco vamos acercándonos más al puesto número 1 y espero concuerden conmigo en que la mejor canción de Pretty Boy Floyd será la misma que yo considero. En el puesto número 3 tenemos otra balada que tal vez si son muy fans de la banda de Pretty Boy Floyd obviamente la deben de conocer. Su nombre es I Wanna Be With You. Y es de la mejor parte. Y es de la mejor parte. Muchas de las veces cuando nos acaban de romper el corazón o estamos tristes por algún motivo, buscamos alguna canción que nos motive, que nos haga sentir bien. Y quisiéramos preguntarle a esa persona dónde estáis, es por eso que en el puesto número 2 está Where Are You, del disco de pop. Y hemos llegado al final de este top, solo resta una posición y creo que tantos de los que me están viendo en este momento sabrán cuál es la número 1. El siguiente tema podrán no necesitar presentación, sin embargo lo haré. En el puesto número 1 tenemos Set In Identified del disco, el de Other Voice With Electric Toy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que si les gustó lo pueden compartir con alguno de sus amigos, lo cual les agradeceré mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!